Hola chiquito, hola chiquito. ¿Cómo está chiquito? Este chiquito se ha estado sentando mucho. Casi se ha estado yendo todos los días. Regresa el mismo día. El mismo día, pero se tarda hasta cinco horas. A veces me preocupa. Ay, me imagino que tal vez ya no va a regresar. Aunque a la vez me da gusto, algo de gusto, porque sé que, pues, es su vida normal. Que él tiene que irse, de hecho que hasta tiene que emigrar. Pero yo creo que no lo ha hecho de irse muy, muy lejos. Yo no sé qué tanto pueda recorrer, unas cinco horitas, que es a lo mucho que se tarda, y luego regresa. Hasta ayer, tardó mucho en regresar, mucho, mucho, casi todo el mediodía. Y cuando llegó, de repente llegó cantando. A mí me dio muchísimo gusto, rápido salí, le hice cariñitos. Y él se, 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 se enchinaba, así se le ponían, como dicen, por ahí los pelos de punta. Pero aquí en el tanto chiquito, porque era la de suma. No me quiero mover de este capito, porque estoy segura que, casi estoy segura que va a regresar. Y le hacía cariñitos, y se ponía bien contento, y se lanzaba casi encima de mí, así muy, muy, muy cerquita. Y estuvimos muy felices, porque yo pensé que ya se había ido con, y quizá iba, esta vez iba a ser con un buen rato, o con varios días, pero no, regreso chiquito. Contemplenlo. 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 Contemplenlo.